Bueno, cámaras de mi speech, aquí la gata para ustedes. Hoy estoy con Insurecto. Insurecto, buenos días. Ok, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Te cogí aquí saliendo del estudio. ¿Qué pasa en este estudio ahora mismo? Ahora mismo estamos aquí cocinando algo bien fresco. Es un tema que estamos colaborando Pilauton, el General Damián y el servidor, el Insurecto. Es algo que nació de la nada. El tema se llama, por eso me metí a cantar antes, una polémica bien profunda de la calle, de las cosas que vivimos a veces y por qué nos apartamos de esas cosas y que el canto es el que nos libera y nos hace mejores seres humanos. Bueno, ya lo verán, no quiero adelantar mucho porque todavía se está cocinando, espérenlo pronto. ¿Y qué tipo de experiencias te inspiraron para hacer esa canción? Bueno, me inspiraron que precisamente yo que debato de estos temas más polémicos de la calle, temas sociales, que son los que me han hecho el nombre que represento y su resto. Es un tema que tiene que ver conmigo, presto que el reggaetón hoy por hoy y los debates que baten las nuevas generaciones no tienen este tipo de corte. Más bien todo el mundo quiere hacer bailar y quiere enfocarse en la parte positiva de la fiesta, las mujeres, etc. Y entonces... Pero tú es que das más pensado. Sí, sí, sí. Lo mío es más adentro. Yo voy más al núcleo porque hay muchas cosas. Sí, es verdad que hay muchos clubes nocturnos y muchas fiestas y mucha gente que tiene ganas de beber para liberar el estrés, pero también hay mucha gente con problemas. Y entonces el canto de nosotros es más bien centrado y más guía, sirve de guía más para quizás liberarte. En un momento quizás escuchando nuestro canto te pueda dar soluciones a muchos problemas. ¿Y qué tipo de mensaje tú quieres hacer a la juventud o a la nueva generación, como tú le llamas? Bueno, lo que quiero que entiendan es que sinceramente tenemos que cuidar un poquito más lo que tenemos. Este género se está desvaneciendo y entonces hay que profundizar un poco más las temáticas y tenemos que poner seriedad más en lo nuestro. Ya nosotros, cuando digo nosotros, digo la vanguardia. Nos encargamos ya de construir esto que tenemos, este género urbano, pero no se puede estar cayendo en bajeza. Tenemos que concentrarnos un poquito más y profundizar un poco más los textos para que el día de mañana seamos menos criticados. Y explícame un poco para la gente, porque hay mucha gente de Miami que nos está admirando, ¿de dónde viene el nombre ese Insurecto? Porque hay mucha gente que dice, todo el mundo te conoce por Insurecto, pero al final yo no sé si todo el mundo sabe por qué. Bueno, Insurecto porque yo siempre he mostrado cierta rebeldía en mis presentaciones, en mis canciones, a la hora de manifestarme artísticamente. Y también vengo de un barrio bien caliente, bien humilde y bueno, soy de trascendencia más visa, qué más quiere que te diga. Pasé mucho cuando niño y ese nombre pienso que es el que mejor me ha quedado. He venido a ver cómo cantaba. Explícame, ¿qué desapareciste y qué pasa ahora? ¿Qué va a pasar ahora en tu carrera? Mira, yo no tengo ningún problema si la fama y la popularidad se toma unas vacaciones conmigo. Yo sé lo que doy, yo duermo tranquilo, a mí nada me quita el sueño. Pueden venir otras corrientes, pueden venir otros artistas. Yo sé lo que doy, yo me voy y me pierdo y cuando regreso, regreso con la misma fuerza porque soy de los artistas que tienen la posibilidad y el talento para meter un hit y que dure tres años. Y entonces, he estado dedicándome a mis hijos, tengo un par de niños lindísimos y he estado enfocado en lo que es la familia, también proyectos que tengo de aumentarme y tener mejores condiciones de vida y organizándome en cuanto a mi página web, mis cosas. Pero no, tengo un disco ahí, tengo otro en la beta, tengo un disco que saqué ahora recientemente que se llama Irrepetible, está teniendo muy buenos resultados, Estados Unidos fue testigo. Debo regresar ahora, tengo unas cuantas giras, va a ser un año bien cargado de cosas. Ya me está adelantando las cosas, entonces, explícame, porque fuiste para Estados Unidos, ¿cómo fue la gira? ¿Viene otra de lo que me está diciendo? Viene otra, viene otra, precisamente debido a esa se multiplican ahora los negocios y en diciembre, Dios quiera, si Dios me lo permite y yo voy a regresar porque hubo otra parte de allá que también se quedó sedienta del insurrecto. Te lo juro que tengo tremendas ganas de trabajar ahora mismo, estoy enfocado y voy a dar lo mejor de mí como siempre lo he hecho. ¿Y cuál sería tu consejo para una joven ahora que empieza dentro del medio de reggaetón que quieran ponerse cantantes? Bueno, que sigan el ejemplo de General Damián, del insurrecto. ¿De la familia? Claro que sí, porque verdaderamente no es que tengas el deseo de salir adelante y de ver cómo te va mejor la vida y de probar suerte, es hacerlo bien, ¿me entiendes? No es hacer lo que se quiere, es querer lo que se hace y siento que cuando se le pone pasión y se le pone bomba, yo pienso que van a tener buenos resultados, ¿verdad? Somos un buen ejemplo y este tema lo va a demostrarles. Esperen pronto a Bill Lawton, insurrecto y en General Damián de los desiguales, seguro. Otro nuevo enfoque y otra nueva estrategia de ataque. Y dime solo una última cosa, ¿tú piensas que la juventud que empieza dentro del medio de reggaetón se ilusiona un poco de que lo hacen más para tener fama y popularidad ya que realmente para cantar y lo que busca más es el dinero que realmente se cantan? Sí, mira, hay muchos jóvenes que están sentados en el content del barrio que ya no les pesa estudiar y eso y entonces como ven ya que hay una corriente inmensa y hay un numeroso grupo de jóvenes también y hay público también que hace que se peguen esas canciones que no voy a mencionar quiénes las realizan. Menciona, menciona. No, 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 no voy a mencionar nada mental. Y entonces ya dicen yo puedo intentarlo y no, hay que mirar para atrás y rebobinamos el video y vemos, vamos al pasado de Misha, vamos al pasado de Edicay, vamos al pasado de gente de zona, Insurrecto, Clan 537. Van a ver que hay muchas cosas que muchos no saben y es decir, nosotros hemos tratado de hacerlo lo mejor posible y ya ven, por algo que estamos aquí, pienso que los jóvenes tienen que seguirnos y tienen que poner seriedad en sus temáticas, de verdad, y van a cuidarnos, van a hacernos un favor, vaya, de verdad. Y explícame un poco tu reputación, porque tienes una reputación de ser el tipo caliente, el tipo que forma, ¿por qué? ¿y cómo? ¿sigues así? ¿siempre vas a estar así o ya, si te pasó un poco? Bueno, ya, yo tengo 30 años, ya, yo tuve una etapa bien, bien, bien caliente, de verdad, de hecho, Insurrecto significa el tipo que se subleva, el tipo que se revela siempre, que no admite mucho, que le estén quemando y fundiendo y poniendo el dedo y eso, y entonces, ya yo ahora mismo, sigo en esa revertida, pero ya, mi misma edad y mi mismo estatus de vida que he logrado y mi enfoque que tengo al futuro y al exterior, porque podemos estar aquí en la nación de una manera, pero el mundo, musicalmente, está funcionando de otra y entonces, eso es lo que quiero. Ahora estoy enfocado en globalizar más mi obra y centrarme en que hay otros rincones donde puedo llevar y tener espacio y, y de verdad, estoy en eso, ya, Cuba para mí, ya, no te digo, reitero, yo estoy terminando tranquilo, claro. Entonces, ya, ahí uno tiene que tranquilizarse un día, ¿no? En el momento, claro, como voy a estar fumando, ¿y estás fumando tú, oye? Sigo siendo underground, pero no, 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 yo vivo underground de la forma que camino y me manifiesto y eso, pero te lo juro que arriba un escenario, estoy conduciendo mi espectáculo de otra manera y ya, ya, esa tiradera, y dime que te diré eso. Ah, es lo que iba a preguntarte, porque es lo que estoy preguntando a todo el mundo ahora, Bueno, ¿qué tú opinas sobre la tiradera de uno contra el otro, de otro contra el uno ahí? Bueno, yo tengo unas cuantas víctimas, yo he matado a Bolívar, fue haber matado unos cuantos, y entonces... ¿Cuántos balas tiraste ya? No, es bomba, bomba, he tirado bomba. Y entonces, debido a eso, bueno, quiero decirte que después de eso han venido muchas cosas buenas, pero han venido también cosas negativas, las instituciones se han puesto, lo hemos despertado del interés de las instituciones y se han puesto más de cerca a seguir lo que es el género de este urbano y la censura ha engordado debido a nosotros mismos, me incluyo porque soy partícipe de este desfile y fui uno de los que inició. ¿Te arrepientes? No me arrepiento porque y su resto es un tipo que dispara y no se arrepiente cuando pone el dedo en el gatillo. Aparte, no me busquen mucho, The Famous Beach, no me busquen mucho. ¿De Famous Beach? Estoy contento de estar aquí con ustedes y bueno, de estar con Damián y qué bueno que me de un espacio. Salúdame a todo el mundo, a todas tus fanáticas que te están mirando. Fanáticas que me dejen en el mundo, que sí a mi música. Dime, ella tú no estás soltero. Porque ella me va a pedir, ay, Sorrento, cómo es, cómo es. El tema entonces de siete mujeres, bueno, ya tiene un año y pico ya. El tema siete mujeres, mucha gente me preguntaron esa pregunta, me la hicieron muchas veces. Pero no, ahora mismo estoy... Pero yo quiero la verdad, yo no quiero la mentira, yo quiero la respuesta de verdad. Estoy soltero. ¡Eh! Famous Beach. Famous Beach. Famous Beach. Seguro. Famous Beach. Famous Beach. Famous Beach. Famous Beach. ¡Bitch!